A él le aplica lo que dice el corrido de los tigres del norte, yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó, ya estaban allá sus familiares, como hay muchos en Texas, en California. Ustedes hacen una revisión de los apellidos de los que viven, que son estadounidenses, en Texas, pues hay González, hay Garzas, Benavides, Salazar, Rodríguez, todos los apellidos de Coahuila. De Tamaulipas, de Nuevo León, son los que predominan del otro lado. Entonces, ese es un elemento a favor. Pero además, él ya fue legislador, senador de la República, senador de Estados Unidos. Creo que fue el primer legislador en México estadounidense. Luego, me consta que tiene una relación de amistad con el presidente Biden y con la vicepresidenta Kamala Harris, con los dos. Y me consta, bueno, porque estábamos en la reunión bilateral y él le pedía informes, el presidente Biden, al embajador.